hay problemas en todas partes del país incluso yo no venía para acá hoy yo pensaba venir aquí el próximo domingo el proyecto ganadero que fue por el que vivimos vamos a darle forma y entonces también ese proyecto va y vamos a incluir los proyectos de café y entonces les pidan el invernadero de los muchachos donde han todo lo cuantifican le ponen números y ver en función del presupuesto como vamos resolviendo las obras de las yayas y los municipios al edad el micro les va a venir una comisión interinstitucional y entonces me hacen un proyecto de todo lo que se ha dicho aquí y yo vuelvo en un mes para que decidamos todo lo que se va a hacer